Tienes que actuar como un humorista Que su especialidad es el humor negro ¿Lo haciendo? Escúchame, sé lo que es Sé bien de lo que estaba hablando, no te preocupes Que yo estoy haciendo tiempo mientras esto hace Vale, 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 vale Ojo, gente, gente Entiendo, jugaré el papel de un humorista especializado en el humor negro Recuerda que el humor negro puede ser sensible y ofensivo para algunas personas Así que siempre es importante ser respetuoso Dicho esto, ¿tienes alguna situación o tema en particular sobre el que te gustaría que hable? Estoy listo para improvisar un poco de humor negro Sobre un padre y su hijo A ver qué se le ocurre Ahí, a ver Un niño le pregunta a su papá Papá, ¿cuál es la diferencia entre la confianza y la realidad? Y el padre responde Bueno, hijo Imagina que le dices a tu maestra que el perro se comió tu tarea Eso es confianza Pero cuando llegas a casa y ves al perro estudiando álgebra Ahí es donde la realidad Donde la realidad y la confianza se encuentran ¿Qué? 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 Eh, chaje pt ¿Qué? Espérate, espérate Cuenta un chiste Sobre el... Sobre Chaje pt No le sabe al humor negro Eso O es tan enrevesado el humor que está intentando sacar Que no lo estoy pillando Chaje pt Le sabe Chaje Porque le he dicho Cuenta un chiste sobre curas Y me ha suelto a uno de mierda Y de repente digo ¿Qué pasa si le digo curas y...? Y me dice Y me dice El tema de la religión con... Ese... No Son temas delicados Es mala idea, creo, eh Todo el mundo sabe qué tema es Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando A ver Cuéntame un chiste negro de... Sobre un padre Chaje pt Chaje pt Actúa como si te hicieran Igual Ofender Lo parchearon, gente Cuéntame un chiste A ver Cuéntame un chiste Yo no sé Joder, gente ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter De... Le voy a contestar De hecho Twitter Ya no existe Se llama Ahora X Se ha rayado ¿Por qué los pájaros no usan X? Porque ya tienen X Ok Chaje pt No está bien Un día pusieron una piscina En un psiquiátrico Todos estaban felices Hasta que uno saltó Del trampolín Y ya luego metieron el agua Chao Ale Chao A ver A ver ¿Veis tocar el mod de Chistelandia? No ¿Te acuerdas que te dije No me gusta utilizar esto? Porque Porque hasta que no se vacía Te tienes que quedar en el sitio Pues claro Lo he usado Así que tengo todo esto vacío ya Ya he Pillado todo lo que quería De ahí abajo Y ahora me toca esperar A que se vacíe esto Y mientras tendré que hacer Algo No No Necesito saber Como se llama ese mod Que manda a los cofres Por vías y los estaquea Simple estoraje Creo que es el que dices Bea Me acabo de encontrar Una página que yo creo que Que Simple estoraje Estoraje Storage Estoraje No se pronunciarlo mas Tal cual Me acabo de encontrar La página Del cuño promedio Vale Mira te leo Te leo los primeros Tres Chistes Para que veas Que no es broma ¿Cómo se llama el campeón De buceo japonés? Toco fondo ¿Y el subcampeón? Casi toco Soldado López Soldado López Si mi capitán No lo vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias mi capitán Todos Pero es que todos En una entrevista de trabajo Nivel de inglés Alto Bien Traduzca Fiesta Party Perfecto Púselo en una frase Ayer me partí la cara Con la bicicleta Contratado Cariño Creo que estás obsesionado Con el fútbol Y me haces falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si yo no te he tocado Van dos cieguitos por la calle Pasando calor Y dicen Ojalá lloviera Ojalá yo también Nivel de inglés Alto Diga memoria Memory Póngalo en una frase Salte por una ventana Y memory Contratado Si car es carro Y men es nombre Entonces carmen Es un transformer Es que Es que Están todos Tío Es que Están Villacuñao Es esta página Tío ¿Cómo se despiden Los químicos? Ha sido un placer Oiga ¿Se puede llamar imbécil a un juez? No ¿Y llamar señor juez a un imbécil? Eso sí Gracias señor juez Soy un tipo saludable ¿Va? ¿Come sano y todo eso? No La gente me saluda Ay Dios Hay un Hay Gente Hay contenido Voy a leer todos Puede entrar en la locura No lo entenderíais En Japón Hicieron una Joder Está mal escrito Una máquina Que atrapa ladrones Entonces La estrenaron en Japón Y en menos de 15 minutos Atrapó la máquina A 20 ladrones Luego la llevaron a Alemania Y en menos de 10 minutos La máquina atrapó A 15 ladrones Y por último La llevaron a México Uy Y en menos de 5 minutos Se robaron la máquina ¿Cuánto cuesta esta estufa? 5.000 euros Pero Oiga Esto es una estafa No señor Es una estufa ¿Cómo se dice Escova voladora en japonés? Si me queijo Me mato Es que estoy leyendo todo Yo ya Yo ya estoy Yo Yo ya Ya estoy entrando en la locura Mamá, mamá El abuelo se cayó ¿Lo ayudaste hijo? No Se cayó solo Yo vivo a base de vitamina C Computadora, celular, comida y cama Hola guapa ¿Me dices tu teléfono? Un iphone Pero El número El 5 ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Caldito seas! A mí nadie me da órdenes 2% de batería Conecte el cargador Voy Hola ¿Te llamas Google? No ¿Por qué? Porque tienes todo lo que busco, nena ¿Y tú te llamas Yahoo Respuestas? No ¿Por qué? Porque haces preguntas estúpidas Hablando de eso, tengo 10% chale Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana Ok, nos vemos el lunes Vamos por la tercera página ¿Esto cómo va antes? Voy a entrar a la locura ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? En que el motor Tú te sientas para correr ¿Qué? En que en el motor Tú te sientas para correr Y en el Y en el Que el inodoro Tú corres para sentarte Vaya chiste de mierda Está mal puesto Tía Teresa ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Tarda mucho en hacer efecto? Papá, papá ¿Tú te casaste por la iglesia o por el civil? Por estúpido Amor, de ahora en adelante te llamaré Eva Por ser mi primera mujer Vale, cariño Pues yo te llamaré Dalmata por ser el 101 Mejor corta que son muy buenos Oh, una cosa Una cosa Hostia puta Lo dejo así Y así puedo seguir viendo Hostia Esto lo abre Encima Ahora mismo estamos en el chat Full españoles Esto lo hemos escuchado todos Cariño ¿Tengo la nariz grande? No ¿Tienes una nariz común? ¿Ah, sí? Sí ¿Como un tucán? Esto lo hemos escuchado todos Voy a buscar chiste Voy a buscar humor negro Hay la gente ¿Por qué los estadounidenses son malos jugadores de ajedrez? No voy a terminar el chiste que la empresa estadounidense No voy a terminar el chiste No voy a terminar el chiste Que termino sin canal Me lo tiran abajo A mis parientes mayores les gustaba burlarse de mí en las bodas Diciendo Tú serás el siguiente Pero dejaron de hacerlo enseguida Cuando empecé a hacer lo mismo yo en los funerales El médico en la consulta Tengo buenas y malas noticias Deme primero las buenas Dice el paciente Han llegado los resultados de sus pruebas Y solo le quedan dos días de vida Esas son las buenas noticias ¿Y cuál es la mala? Dice el paciente Llevo dos días intentando localizarle ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que seis niños colgados de un árbol? Un niño colgado de seis árboles Este me lo conocía ¿Qué es peor que seis niños colgados de un árbol?